Cuando se apruebe la nueva ley al deporte federado, universitario y escolar se sumará una nueva categoría, la del deporte popular. Es una realidad que en Castilla y León cada vez tiene más practicantes en carreras populares, en gimnasios, en distintas actividades. El Ejecutivo quiere impulsar la práctica del deporte y así evitar patologías propias del sedentarismo y reducir el gasto farmacéutico y hacerlo con garantías, además de crear empleo. Las profesiones que se recogen en el texto son las de monitor deportivo, preparador físico, entrenador deportivo y director deportivo. Más colectivos haciendo deporte y en condiciones de igualdad. Se garantizará en las asambleas la representatividad femenina. El 81% de los escolares hace deporte y aunque se ha reducido hay diferencias. Estamos en torno a un 56,5% de niños y un 43,5% de niñas. Habrá una nueva planificación de infraestructuras deportivas para potenciar la red de alto rendimiento. También las escolares. Se regulan las competiciones federadas, 36.000 al año y se impulsará la labor de las federaciones.